En el truco de hoy te muestro cómo maquillar las cejas. Es una de las zonas del rostro más difíciles de maquillar. Pienso que es muy importante que las cejas estén bien definidas para el acabado final del maquillaje. Ya quedan todas las presiones al rostro. Si te fijas en los dibujos animados, las cejas son las que indican si el personaje está triste, contento o enfadado. Anímate a comprobarlo por ti misma. ¿Nos maquillamos? Necesitas un bubillón para peinar la ceja. Puedes encontrarlo en el surtido de pinceles o en el otro extremo de un lápiz de cejas. Deberás peinarla en la dirección natural del pelo. Con unas pinzas, depila los pelitos que sobresalen de la forma natural de tu ceja. Debes depilar tanto la parte inferior como la superior. En la superior solo debes retirar el vello sobrante. No debes retirar pelo que defina la forma de la ceja. Te recuerdo que la zona del nacimiento de la ceja es esta. Esta es la zona donde debe tener mayor altura. Y aquí debe terminar. Ahora utiliza un lápiz de cejas del tono lo más parecido al pelo natural. Maquíllalas a pequeños toques. No se trata de hacer una línea definida, sino de ir cubriendo los pequeños huecos. En mi caso he utilizado un lápiz porque tengo muy poco pelo. Y es la única forma de que quede perfectamente maquillada. Si en tu caso no tienes tantos huecos que cubrir, podrás hacerlo con un maquillaje de cejas con acabado en polvo que queda mucho más natural. Se necesita paciencia y práctica, pero al final el resultado es espectacular. Vuelve a peinar la ceja con el bubillón y difumina el producto. Así quedará el acabado más natural. Para ver exactamente dónde debe acabar la ceja, puedes ayudarte de otro lápiz o pincel. De esta forma te resultará más fácil. Para fijar el pelo utiliza una máscara para cejas. Puede tener un poco de color, como es la que utilizo yo en este caso, o también puedes utilizarla transparente, solamente para fijar. Como toque final, utiliza un corrector de ojeras. En este caso lo utilizaremos por el párpado móvil y necesitarás un pincel de pelo plano y sintético. Si lo extiendes hasta el inicio de la ceja, esta quedará mucho más definida visualmente. Debes tener cuidado de no invadir con el pincel el maquillaje de cejas. También puedes utilizar el corrector para maquillar el resto del contorno de la ceja, tanto la parte superior como el extremo que se acerca a la nariz. Le darás aún más definición. Como puedes comprobar por ti misma, la diferencia es espectacular. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!